Quiero reforzar con todo el alma, con toda la vida y con todo nuestro espíritu que estamos dispuestos a todo y por eso ustedes me van a acompañar con esta canción que se llama ¡Vamos a denunciar! Y me acompañan con las palmas arriba, por favor y con las palmas arriba que suene, que suene, que suene ¡Eso! ¡Epa! ¡Arriba! 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 ¡Arriba San Antonio! ¡Policía Nacional del Perú! Esta pesa a denunciar que nadie te lastime nunca más En la calle, en el colegio y en el hogar Rechaza la violencia y busca la paz En la calle, en el colegio y en el hogar Rechaza la violencia y busca la paz ¡Eso! A rechaza la violencia y a buscar la paz ¡Se lo dice tu Policía Nacional del Perú! ¡Arriba San Antonio! Recuerda tu valor Educa con ejemplo Este es el gran mensaje del Policía A tu familia Recuerda tu valor Educa con ejemplo Este sea mensaje del Policía A tu familia Y este es el gran mensaje Que te trae el día de hoy El equipo escénico contra la violencia familiar De la Dirección de Seguridad Ciudadana Recordándote El Policía es tu amigo Y que ante todo Debes decirle no a la violencia No al maltrato Y no al abuso sexual infantil Gracias Para el lanzamiento de la estrategia multisectorial Barrio Seguro Ministerio del Interior Trabajando de la mano Con distintas instituciones Comprometidos El día de hoy por este gran cambio Aquí en el Distrito de San Antonio Esta vez a denunciar Que nadie te lastime nunca más En la calle, en el colegio y en el hogar Rechaza la violencia y busca la paz En la calle, en el colegio y en el hogar Rechaza la violencia y busca la paz ¡Eso! ¡Ayuda, la Junta de Vecinales! ¡Arriba! ¡Arriba, San Antonio! Y dice así Recuerda tu valor Educa con ejemplo Ese será mensaje del policía A tu familia A ver, nos vamos a aprender A ver, nos vamos a aprender Pero bien fuerte Yo les digo Recuerda tu valor Y ustedes bien fuerte Dicen Educa con ejemplo ¿Qué van a decir? Educa con ejemplo Ese será mensaje del policía Ese será mensaje del policía A tu familia A tu familia Médico especializado en sociodramas contra la violencia familiar De la dirección de seguridad ciudadana Y con el estilo correspondiente Y con el estilo correspondiente No hay pase a este espacio protocolar Muchísimas gracias Este es palma por favor Para el policía nacional de Perú Agradecemos su presencia A continuación vamos a pasar Tres videos institucionales De la estrategia multisectorial Barrio Seguro La lucha contra la inseguridad ciudadana No se detiene Y continúa siendo una prioridad Sobre todo en los lugares más vulnerables En esa línea La estrategia multisectorial Barrio Seguro Es una política focalizada Preventiva Y multisectorial Que se implementa en lugares identificados Como vulnerables al crimen Y la violencia Es liderada por el Ministerio del Interior Y está a cargo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana En coordinación con la Policía Nacional del Perú Sectores Y diferentes niveles de gobierno Y una articulación estrecha Con los comités de seguridad ciudadana El objetivo Es mejorar las condiciones De seguridad En los barrios más vulnerables Al crimen Y la violencia En todo el país Barrio Seguro Atiende los factores de riesgo Por medio de tres ejes estratégicos La prevención policial Con la participación activa De efectivos policiales comunitarios Que implementan patrullaje a pie Acercamiento ciudadano Manejo estadístico de información Para la toma de decisiones Y respuesta inmediata La prevención social La prevención social Con la articulación de los sectores Y sus programas Y servicios destinados A cada uno de los vecinos De los barrios seguros La prevención comunitaria Con los programas policiales Que buscan la participación activa Y comprometida de los vecinos Y la cohesión social De la comunidad Para el año 2019 Se prevé implementar 36 nuevos barrios Desde el 2016 Hemos obtenido los siguientes logros 1.047 policías comunitarios Más en los barrios 30.599 beneficiarios En los barrios seguros Al 2018 17 programas sectoriales En 53 barrios seguros Constitución de la Comisión Multisectorial Barrio Seguro Y el Patronato Barrio Seguro Evaluación de impacto En el barrio San Agustín de Chincha Donde se redujo en 25% La percepción de inseguridad Subió en 40% La confianza en la policía Se efectuó una inversión De 10 millones de soles En obras de infraestructura Y se desarrolló Una activa intervención multisectorial Para reducir los índices De inseguridad ciudadana Se necesita contar Con la participación De todos los sectores del Estado Y la comunidad Unidos podemos lograr La prevención social Y la convivencia pacífica Gobierno del Perú El Perú primero Aquí en nuestro pueblo Verdaderamente es una zona roja No había seguridad Había matanzas aquí más que nada En la playa Encontrábamos muertos Nuestra upis Ha visto muerte Sicariato Extorsión Había sitios Donde venían hasta droga A veces hasta había Hubo un caso De asesinatos También Bueno me acuerdo que le fueron a tocar Como se dice Porque ellos salían a buscarnos Personas que quieran participar En lo que es la junta vicinales Nos organizamos todos los vecinos Y participamos Por eso Conjuntamente con el policial Cada manzana Tiene su junta vicinal Se empezó a trabajar Junto con todos los vecinos Con la comisaría La municipalidad Todo eso Hubieron 28 efectivos policiales En tres turnos Toda la madrugada Cuidado Porque ahora A lo menos los policías Ya hacen su patrullaje Y ya más seguro En los sentidos El Perú seguro Ha podido recuperar Áreas perdidas Esto era una Anteriormente era una lucha deportiva Tierra nomás Era un fumadero Pero ahora Con las gestiones Ha construido Y estamos todos agradecidos Porque podemos hacer Estas actividades Que baile Campeonatos Nosotros vamos Conjuntamente con la policía A capacitaciones Nos enseñan a Trabajar con los adolescentes Por ejemplo Tenemos conocimiento De que número llamar Como actuar De repente También nos dieron charlas Como de repente Como dice Espantar a los delincuentes Los toques del silbato Cuando están robando Todo eso Nos ha conllevado Que la persona También tome conciencia Y que también sean parte De combatir esto También nos entusionan Por ejemplo También trabajando Con el SEM de mujeres Ellos también nos dan Son partícipes de charlas Que nos dan Contra la violencia De la mujer Contra los niños Así es Este es un trabajo articulado Pues también Salud, educación Policía nacional Todos han intervenido Todo, todo, todo Cuando se une Y todo Hacen una sola fuerza La policía sola También no puede hacer Todo Conjuntamente Con los vecinos Si podemos Creo que si todos Trabajamos de la mano Se pueden vencer Muchas cosas Toda comunidad Formó un poco